Que épocas tan lindas, bonitas recordar Ay, me dio una tristeza porque ya recordé Los tiempos aquellos que volaba papagayo Y ahora que estoy grande, que paso trabajo Quisiera volver a la niñez Pero aquellos tiempos se han pasado Y ahora con paciencia espero la veré Recordé los tiempos de la bola de cristal Las noches bonitas cuando jugaba cacho Bonita es la vida cuando está muchacho Nada le preocupa ni tiene que pensar Y ahora que estoy grande me emborracho Pa' ver si la pena la puedo olvidar Y recordé a mis amigos que fueron mis compañeros Y recordé a mis amigos que fueron mis compañeros Bonita es la vida cuando uno está niño Y cuando uno está niño quiere que se ligero Bonita es la vida cuando uno está niño Y cuando uno está niño quiere que se ligero ¡Ay! ¡Va a llegar a un parque! ¡Y recuerdos siempre estarán sentidos! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ay! Ay, cuando estuve pequeño me metí a pescador Montando una canoa y tirando canalete Y ahora que estoy grande he pescado un dolor Que vivo seguro me va a causar la muerte Y yo te voy a hacer sin así, sin suerte Y he sido de mala en el amor Pa' que recordar aquella vida de muchacho, pa' que recordarla hacia aquel que fue pasó De recuerdo grande me quedó un retrato que la vieja concha pequeño me tomó Por eso es que lo miro a cada rato y entonces me pregunto ¿Ese soy yo? Y recordé a mis amigos que fueron mis compañeros Y recordé a mis amigos que fueron mis compañeros Bonita es la vida cuando uno está niño y cuando uno está niño quiere crecer ligero ¡Ay, mi vida! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video